Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón, quiero saber la razón, y que comen los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú, al zoológico de Zú, este día será increíble, súper hiperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. ¡El sol de Zú! El episodio de hoy, nuevos amigos. ¡Ven rápido, Tete, o no lograremos ver a todos los animales del zoo! ¡Mira esos guacamayos maravillosos! ¡Kiko! ¿Sí? ¡Me duele el pie! ¿Qué? Apenas empezamos a caminar. No mando en mi pie, Kiko. ¿Quieres galletas de avena? Esa receta es especial, con miel y cardamomo. Ya me cepillo, lo siento. Vaya, Tete, hasta pareces una roseta húmeda de tan desagradable. Bolita cree que en donde vivíamos antes era mucho mejor. Ahora vivimos al lado de un zoológico. Mejor que eso, solo si viviéramos al lado de una confitería de dulces franceses. Tete, ¿por qué no te deshaces de tu bolita? Lo tienes desde hace mucho tiempo, ya debe haber caducado. ¿Debrarme de bolita? Tú eres la roseta húmeda, Kiko. Moneda de manchas. Manchas, moneda. Moneda, manchas. Manchas, moneda. ¡Manu! ¿Sí? Creo que deberías descansar un poco. Llevas toda la mañana de pie, solo viendo el cuadro de misterios. Los misterios no descansan, mi querido Nuno. Nunca. Pero... Piensa conmigo. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, a manchas se lo llevaron del recinto a medianoche. El secuestrador lo trajo hasta el área central y se lo llevó en helicóptero. Todo eso sin dejar ni una huella. Solo esta moneda. Pero... ¿Qué es lo que quiere decir? Listo, Kiko. Ya le dimos una vuelta al zoo. Ahora vamos a casa. Es decir, voy a mi casa y tú a la tuya. Tete, mira tu mochila. ¿Qué? ¿Dónde está bolita? Debes haberlo dejado caer en algún lugar. Pero bolita está siempre conmigo. ¿Y si se pierde? ¿Y si cayó en el lago de los cocodrilos? Cálmate, Tete. No es necesario tanto drama. ¿Y si lo robaron? Apuesto que alguien se llevó a bolita. A mí, bolita. Lo quiero conmigo ahora. Hay que rescatarlo, Kiko. Si no hubiéramos venido a este zoológico, nada de esto hubiera pasado. Todo es tu culpa, Kiko. Mira, Tete. Se acaba el camino. Ya no podemos pasar de aquí. Tal vez alguien se llevó a bolita a las cosas perdidas. Tete, esa área es para personal autorizado. ¡Bolita! ¡Hola, Elo! Llegó otro pedido de costales de semillas a tu nombre. ¡Ay, muchas gracias, amigos! Lo que no hemos descubierto es por qué necesitas tantas semillas. ¡Ay, es verdad! Olvidé contárselos. Miren, estoy haciendo un proyecto de reforestación en el zoo. Hice un levantamiento de todos los árboles que están en peligro de extinción. Aquí está. La brauna negra, el cedro colorado, canela negra, imbuya y la araucaria. Así que todas las mañanas iré con mi bolsa de semillas a hacer la siembra del día. ¡Vaya, esa es una idea increíble! ¡Excelente, Elo! ¡Excelente! ¡Ay, muchas gracias! Hoy terminé de sembrar toda el ala de las aves. Y creo que más o menos en unas 12 semanas logro cubrir el zoológico entero. Pero hoy mi cuerpo está diciendo que es hora de parar. Creo que aprovecharé para estar un poco con Malú. A veces se pierde en el trabajo y se olvida de la vida. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Oye, Helado, Elo va a reforestar todo el zoológico y lo hará sola. Podríamos ayudarle, ¿no? Tienes toda la razón, Mimi, porque debe existir un método más eficaz para un área tan grande. Aquí. Aquí. Método de plantación a gran escala. Tienes razón. Bolas de semillas que son lanzadas por helicóptero o avión en un área grande que se pretende reforestar. Imagínate si tuviéramos un helicóptero para lanzar bolas de semillas sobre el zoológico. ¿Dijiste arrojar? Tengo una idea de largo alcance, pero antes tengo que ir por una cosa. Tengo que ir a un lugar por una cosa. Ven. ¿Qué tal, Uno? ¿Encontraste algo sobre la moneda? No, aún no, pero encontré pistas increíbles para videojuegos. ¡Luno! ¡Concéntrate! Ah, disculpa, pero es que no hay nada sobre ese símbolo. Chicos, si ustedes no van a los rayos del sol, yo traigo el calor reconfortante del amarillo hasta ustedes. Y también les traje sándwiches orgánicos de zanahoria y pasta de garbanzo. ¡Viva! ¡Gracias, Elo! ¿Y tú, Malú? ¿No quieres un sándwich? Elo, le hace sombra a mi microscopio. Ay, disculpa. ¿Quieren ayuda con la investigación? Puedo contarles mi teoría sobre la moneda. Es muy simple. Involucra viaje en el tiempo y jugo de guanábana. Elo, este es un caso muy serio. Debemos descubrir este misterio antes de que el secuestrador... ¿Qué fue eso? Alguien se escondió entre las plantas. Debe ser algún animal... Es verdad. Tonkiño es nuestro erizo revoltoso que siempre... No, no fue un erizo. La maceta está muy grande. El invasor no debe estar lejos. Vamos, Nuno. ¡Chicos! Tonkiño solo quiere jugar. ¡Ay, ¿estás bien, plantita? Se fue. El invasor desapareció. Pero si encontramos alguna pista, podemos descubrir quién era. Yo los ayudo. Sí. ¡Las encontré! ¡Capuchinas! Finalmente voy a poder preparar la ensalada que quería. La verdad es en cada detalle. Galletas de avena con miel. ¡Malú! Mira, encontré este botón rojo y esa huella. ¿Qué significan? Eso significa que alguien anduvo en patineta por aquí. ¿Toniquín en patineta? Es posible. Los despistamos, Kiko. Tal vez Bolita esté por aquí. Ah, Tete, no deberíamos estar aquí. ¿Un sándwich? Me encanta el sándwich de zanahoria con pasta de garbanzo. ¡Ay, no, Tete! ¡Vienen de regreso! ¡Ven! ¡Vámonos, Tete! ¿Dónde te escondieron, Bolita? ¡Ven! Malú, el único que anda en patineta en el zoo es Eric. ¿Crees que él sabe algo? ¡Aquí helado! ¡Perfecto, Ben! ¡Ay, ay, ay, ay! Mimi, ¿cuál es tu idea de largo alcance? Porque no entiendo nada. De niña era la reina de los lanzadores. Sujeta esto. Esto también. ¿Qué es eso? Mis amigos quedaban impresionados. Yo lanzaba globos de agua, almohadas y nos divertíamos tanto. ¡Ah, entiendo! Podemos lanzar las bolitas de semillas con tu lanzador. Eso, y ayudar a Elo en su proyecto de reforestación. Así vamos a poder esparcir semillas por todo el zoo. ¡Muy rápido! Y divertirnos también. ¡Perfecto, perfecto! Entonces voy al invernadero. Voy a hacer bolitas de tierra con semillas para agilizar todo y darle una súper sorpresa a Elo. ¡Trato hecho! ¡Trato hecho! Voy a atarlo de este lado. Ay, sí, mejor aquí. A ver. ¿Qué pasó? Nos invadieron la cabaña. Está desordenada. ¿Qué dices? ¿Acabamos de salir de aquí? ¿Todo está igual? No, no está todo igual. La puerta está abierta y no lo estaba. El mapache no estaba ahí. El elefante estaba en la primera repisa. Y ahora está arriba. Y además el sándwich desapareció. Ay, no. Meterse con el sándwich es el colmo. El invasor pasó los límites. Buscaré alrededor de la cabaña. Iba a hacer una delicia ese banquete de huellas digitales. ¡Oh, viva! ¡Huellas digitales! ¡Ay, son increíbles! Te voy a ayudar, hermana. ¡Malú! El llavero localizador que te di cuando cumpliste 10 años. Pero aún tiene el moño. ¿Nunca lo usaste? Aún no, Elo. Pero es muy divertido. Suena cuando silbas. Oye. Creo que por eso nunca lo usé. Está bien, lo voy a usar. ¡Ay, qué bueno! Elo, ya que quieres tanto ayudarme, ¿por qué no vas al invernadero y preparas la esquina de la siesta? ¿Recuerdas? Lo hacías cuando era pequeña. Ay, Malú, ¿recuerdas la esquina de la siesta que preparaba para ti? ¡Ay, qué tierna! Sí, voy a preparar la cama como lo hacíamos. Puedes dejármelo a mí. ¡Ay, qué bueno! Y está bien. ¡Ay! Así. ¡Ay, qué bueno! Ahora estoy segura de que vamos a lograr lanzar esas bolitas de semillas muy lejos. ¿Hablando de eso? Espera. Aquí Mimi para señor helado. ¿Cómo van las bolitas de semillas? Cambio. Bolitas de semillas en camino, Mimi. Cambio y fuera. Estas bolitas de semillas bonitas. Chachata, chachata, chachata. Ah, Malú. Ninguna señal del secuestrador. Ni del sándwich que se llevó. Solo este otro botón rojo que no sirve para nada. ¿Encontraste alguna cosa? Todas las huellas que encontré son del personal del zoo. Bueno, menos estas dos. ¿Y de quién son? Por el tamaño son de dos niños. Que pueden ser espías. Disfrazados de visitantes que estudian la rutina del zoo. Para después enviar información al secuestrador. Vaya, entonces es mejor encontrar una forma de capturarlos. Imagínate esos dos sueltos por ahí llevándose a nuestros animales. Y hasta nuestra comida. Es verdad. No, no. A uno le gustan las galletas de avena con miel. Tengo un plan. Mimi. Aquí están. Bolitas de semillas para usar con tu lanzador. Ay, perfecto helado. Ahora la parte más divertida. El lanzamiento. Aquí. Todo es cuestión de ajustar el ángulo del lanzamiento y bolitas de semilla a volar. ¿Qué? ¿Qué hice mal? Déjame intentar, Mimi. Espera, espera. Creo que debemos usar más fuerza. Así las bolitas van a llegar a más áreas del zoo. Preparo. Apunto. Y... ¡Fuego! No sé, creo que este elástico tiene algún defecto, Mimi. O quizá mi brazo, no sé. No, no, no. Estoy segura que usar el lanzador es como andar en bicicleta. Nunca se olvida. Ay, Dios mío. Vamos, dame una. Tenemos que intentarlo. Solo quería regresar a casa con bolita. Y nunca más regresar a este zoológico. Espera. ¿Sientes ese olor? No. Es olor de papilla de avena y miel caliente. Reconozco ese olor desde lejos. ¡Vaya! Deben preparar esto para recibir a los visitantes. No lo voy a despreciar. ¡Alto! Sabemos que son los espías secuestradores de manchas. Devuelve el sándwich. Ahora digan la verdad. ¿Quién está detrás del secuestro de manchas? No sé quién es ese manchas. Solo sé que se llevaron a bolita y quiero que me lo devuelvan ahora. ¿Bolita? ¿Quién es bolita? Es mi bolita de trapos. La tengo desde que nací. Tiene ojos rojos y boca amarilla. ¿Dijiste ojos rojos? Sí, de botones. No, no. ¿Qué encontraste hace rato? Son iguales a los de bolita. ¿Y dónde lo perdieron? Cerca de los javirúes. ¿Dónde encontraste eso? El primero cerca de los capuchinos. Y el segundo estaba al lado de la cabaña. Entonces, si ustedes están diciendo la verdad, ese tal bolita debe estar cerca del área central. ¡Ven conmigo! Hice mal. No, amigo. Puedes quedarte el sándwich. Pero ven, tenemos que seguirlas. ¡Vamos! ¡Miren! Este corazón también es de bolita. Entonces, no debe estar muy lejos. ¡Ahí! ¡Miren, niños! ¡Lanzamiento doble! ¡Este va hasta arriba del monte! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Bolita! ¡Bolita! Sí, una bolita de trapos de ella, Mimi. La perdió hoy en el zoo. Creo que acaban de confundirla y la colocaron en el balde de las semillas. Discúlpame. No lo sabía. Ahora perdió mi bolita. Para siempre. Tenemos que encontrar a bolita. Pero, ¿cómo, Malú? Cayó muy lejos. En medio del bosque. ¡Bolita! Creo que es mejor enredarlo. Eso. Espera. Hazlo. Vamos a ver. Hazlo. Este lo voy a poner aquí. Señoras y señores. ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! Bolita de semillas de llavero. Mismo peso, misma dirección. Debe caer cerca de bolita. ¡Bolita! Chicos, encontré el llavero. ¡Qué bueno! Quiere decir que bolita debe estar aquí cerca. Chicos, miren allá. ¡Bolita! Te prometo que nunca te voy a volver a perder. Nunca. ¡Bolita! Disculpen toda la confusión. Es que bolita es muy importante para mí. Está bien. Bueno, a bolita ya lo conocemos. ¿Y ustedes cómo se llaman? Yo soy Nuno, ella es Malú, ella es Mimi y él es el señor helado. Ah, también está Elo, pero debe estar en el invernadero. Yo soy Tete. Y yo, Kiko. Somos nuevos en la ciudad. Es la primera vez que visitamos el zoo. ¿Y qué visita, eh? Pues sepan que son muy bienvenidos aquí. Ustedes y bolita. Chicos, olvidamos mostrarle la lanzadora a Elo. Es una sorpresa para ella. Sí, está en el invernadero meditando. Esperen, voy a buscarla. Ah, podríamos hacer un almuerzo ahora. Miren, traje galletas de miel y cardamomo. Yo mismo las hice. ¡Viva! ¡Qué linda! Gracias. ¿A mí también? ¿A mí también? Elo? Ah. Elo, los chicos quieren que vayas al área central para que veas una cosa increíble. Y gracias por el llavero. Es increíble. Elo, disculpa si me enfadé contigo. Pensé que estabas molestando. Pero la verdad, salvaste el día. Malú, tan lista pero aún duerme como un bebé. Nadie se resiste a la esquina de la siesta. Y yo caminé por tantas calles. Yo pasé, perdí, allí y amé a las personas que encontré. Y yo caminé por tantas calles. Yo pasé, perdí, allí y amé a las personas que encontré. Cuando el día estaba gris y no te puedes esconder. Un baño de lluvia sirve también para aprender. El viento sofre y trae cambios, una brisa o un ciclón. Ten muy cerca a tus amigos dentro de tu corazón. Todos somos diferentes como en nuestras familias. El amor es la semilla que plantamos día a día. En la vida hay problemas y los tienes que enfrentar. Pero siempre tienes que dormir para no dejar de soñar. Y yo caminé por tantas calles. Yo pasé, perdí, allí y amé a las personas que encontré.